¿De dónde vengo? ¿De dónde yo estoy? ¿Para dónde voy? Siempre me pregunto, ay mi Dios Dicen que vengo del polvo, y que al polvo volveré Que estoy viviendo en un mundo, que algún día moriré Y a donde quiera que vaya, siempre solo yo estaré Y en lo que llega mi muerte, cantando yo viviré A donde quiera que vaya, iré cantando Con mi linda melodía, yo seguiré, seguiré guaracheando A donde quiera que vaya, iré cantando Ay, que de dónde vengo, la gente está preguntando A donde quiera que vaya, iré cantando Yo vengo, mira, con mi bembe, para que baile rumbera, mira, tú ves A donde quiera que vaya, iré cantando Oye, qué bonito Y dice así A donde quiera que vaya, iré cantando Iré cantando una rumba Mi hermano, mi hermano, mi hermano, si no te tumba A donde quiera que vaya, iré cantando Ay, que estoy diciendo Para mi gente estoy improvisando A donde quiera que vaya, iré cantando Oye, lo que estoy diciendo Mi hermano, te estoy llamando A donde quiera que vaya, iré cantando Oye, lo que estoy diciendo Gracias.